Bienvenidos a Aiza Tecnolanda. En Aiza nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros trabajadores como de los más de 500 visitantes semanales que vienen a nuestras instalaciones. Por ello, les invito a que vayan a este vídeo y sigan nuestras normas de seguridad. Antes de ir a la zona de fabricación, es muy importante que cada uno de ustedes tenga su equipo individual de protección, que consiste en casco seguridad, gafas de seguridad, chaleco reflectante, calzado seguro y protectores auditivos. Muchas gracias. Hola, soy Carlos y soy cofundador de Stack Studios. Soy diseñador gráfico e ilustrador de carteles teatrales. He trabajado para compañías como Bite the Fly, Escape Plan, Exit, siempre creando carteles con un concepto base y trabajando con el ingenio y con el humor para que así todos mis carteles sean memorables. Trabajo con herramientas tradicionales y con herramientas digitales, para así tener un mejor resultado. En este curso de MasterTica os voy a enseñar a cómo crear vuestro propio cartel y así, como trabajo final, vais a crear vuestro propio cartel utilizando herramientas tradicionales como bolígrafos, retuladores, tinta y también herramientas digitales como Photoshop e Illustrator. Así le daremos un toque final de color y buscaremos la tipografía final. En este curso vais a aprender a resolver problemas de concepto a lo que se refiere a el cartel teatral y también vais a ampliar mucho vuestro vocabulario visual para crear vuestra marca aplicada. Hola y bienvenido a Freaky Games, soy Carlos y hoy voy a enseñar a ti cómo hacer Stop the Train. Stop the Train fue diseñado y producido por la compañía de Skateboard. El objetivo principal es dejar este tren al camino hasta el parís de la estación. Así que necesitas trabajar como un equipo para hacer esto. Bienvenido a Venimar, empresa fundada en 1990. y con sed en Valencia, es pionera en importación y exportación en productos de la pesca. Con más de 4.000 metros cuadrados de instalación, con cámaras frigoríficas de última generación y con capacidad de 3.000 palettes, Venimar asegura la frescura en cada uno de sus productos. Carlos Arrancó es una compañía de física en el año 2021 en Newcastle. Después de la pandemia, él realiza la importancia de crear su propio material y su propio trabajo. Y ahora mismo tenemos dos diferentes shows. Tenemos el CISO, que es una compañía de física en el que hablamos sobre el ambiente, la sustentabilidad y la relación entre el mar y la humanidad. Hablamos mucho de plásticos y microplásticos en el mar. Gracias.